Oh, 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 oh Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Cuando te encontré, tenía el corazón partido Pero lo arreglé en un 2x3 Dos cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería, pregunté cómo sería A despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido Se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó